Gracias, muy buenas noches. Muchas gracias al licenciado Rafael García, presidente de ADEPEC, con él a todos y cada uno de los miembros de la mesa principal, don Mario Cáceres, el rector Gómez Lizardo, Rodrigo Salcedo, miembros de la junta directiva, a los distinguidos miembros también de la junta directiva, miembros de ADEPEC que aquí se encuentran, invitados especiales. Es una gran oportunidad haber recibido un introito de parte de Rafael con relación a esa visión resumida de lo que ha sido la vida institucional de la Asociación para el Desarrollo de la Provincia de España. Evidentemente, una vida institucional muy productiva en aras del desarrollo de la provincia, con realizaciones tangibles, evidentes, que han impactado en el crecimiento integral de nuestra sociedad provincial y municipal. Quisiéramos conectar, si bien es cierto que Rafaelito ha dicho que debemos plantear nuestra visión de futuro, no podemos sino conectarnos con un presente y con un pasado. Por eso tenemos que ver en un pequeño resumen, de no más de cinco minutos, dos videos que se resumen en cinco o seis minutos, en función de las realizaciones del Ayuntamiento Municipal en este periodo, que todavía no completa el cuatrenio, aunque es importante visualizar la visión integral e integradora de la gestión de la Administración Municipal, pero al mismo tiempo, cómo nosotros hemos entendido sacar necesariamente del encapsulamiento como municipio a esta municipalidad y entender como buen y válido el hecho mismo de asumir las relaciones internacionales, las coordinaciones con otras experiencias de carácter regional y municipal de otras latitudes, que nos dan obviamente una retroalimentación importante. Todo ha estado cambiando en Moca desde el 16 de agosto del 2006, cuando llega al Palacio Municipal el síndico Miguel Guaroculla Cabral. Desde que asume, inicia un proceso de rescate de los espacios públicos y del reordenamiento del municipio, con la intención de colocar su pueblo a la altura de una ciudad moderna, adaptada a un estilo de vida más propio de la época. Barrio por barrio, comunidad por comunidad, fue escuchando y palpando las necesidades de sus gentes. Así comienza una historia de hechos, de promesas cumplidas, de palabra empeñada. Liberando las dificultades encontradas, ha colocado nuestro ayuntamiento en la posibilidad de hacer frente a todas las prioridades, respondiendo con la altura de una gerencia comprometida con los mejores intereses. Tú ve, ahora sí podemos decir que tenemos un síndico. Este ha sido el sentido de esta gestión. La imagen de la ciudad ha cambiado para mejor. Una muestra está en la remodelación total de sus lugares de recreo y la creación de lugares de ocio. Hoy tenemos parques, verdaderos parques, donde toda la familia se reúne cotidianamente para hacer una actividad social colectiva, en un ambiente sano y, sobre todo, seguro. Ciertamente que es un plan maestro que hemos elaborado. La gente le gusta la modernidad, la transformación que ha recibido Moca. Y eso es lo que ha pasado. Eso es lo que se ha producido. Evidentemente, Moca ha cambiado. Los paseos o bulevares le han cambiado el sentido a las caminatas. Ahora son un paseo agradable, sin importar el objetivo del viaje. El reconocimiento a la memoria de nuestras grandes mujeres, de nuestros grandes hombres, de nuestras grandes cosas, han dado otro sentido al ornato. Pequeños y grandes espacios se embellecen con merecidos monumentos para resaltar estos grandes valores. Hoy el centro de la ciudad luce sin ruido visual. Esos grandes letreros que cubrían prácticamente toda la calle y se convertían en un verdadero obstáculo para apreciar la belleza arquitectónica de nuestro casco urbano, gracias a una importante iniciativa de Guarujuyá, nuestro síndico, ¡qué bueno que han pasado al olvido! Calles de barrios y comunidades olvidadas han sido rescatadas por esta gestión, asfaltándolas y construyéndoles sus aceras. Guarujuyá, síndico de Nuestra Moca, trabaja sin descanso para dar más calidad a la vida de la ciudad. Ahora, buscando soluciones más allá de su ayuntamiento, sostiene intercambio permanente con el candidato y seguro nuevo senador de la provincia, José Rafael, para dotar de centros de informática y de salas virtuales a las comunidades de escasos recursos, entre otras grandes iniciativas. Hay otras cosas en la cotidianidad del ejercicio municipal más allá de lo que podemos ver. Son esos programas realizados y por realizar en el orden cultural, como una emisora comunitaria por donde se difunden los verdaderos valores de la mocanidad, el compromiso con la actividad deportiva, los talleres gratuitos para la preparación de líderes comunitarios y lo más importante, el apoyo sostenido al iniciado plan estratégico de la provincia españada. En este proceso debemos ver dos cosas, las tangibles, que son las que se palpan, las que vemos, las que observamos, como las transformaciones de los parques, de los paseos, de los lugares públicos en sí, pero hay otras que no se ven y que son sumamente importantes, son las intangibles, y en eso nos hemos preocupado como gestión. Es el caso de la educación, porque un pueblo que no se eduque no puede progresar, no puede desarrollarse, y estamos convencidos con eso, pero hay otras tantas intangibles que igualmente le hemos dado importancia, como es la planificación estratégica a través del plan estratégico de la provincia de España, que están ahí y son parte de nuestro desarrollo. Se ve que está limpia como nunca la ciudad. Además, nuestros seres queridos descansan eternamente en un lugar digno. La transparencia en el manejo de los gastos públicos, el sentido de respeto, su capacidad, su presencia como alcalde mayor, en donde un municipio lo requiera, sin importar credo o estatus, ha hecho que las cosas vayan cambiando y seguirán cambiando. Hemos transitado por el camino de los cambios para mejorar. En cerca de un 50% hemos avanzado. Nos falta el otro 50% y juntos lo vamos a lograr. Definitivamente, Guarocuya es el síndico que ha cambiado a Moca. Estamos seguros con Guarocuya. Quise presentar esas dos muestras en video. Una más reciente, porque tiene carácter incluso de campaña. Ustedes lo podrán ver y les pido la anuencia de ADEP para poderlo tener aquí. Pero evidentemente lo que quiero llevar al ánimo es que ambos aspectos de gobernación local, de administración local, marcan esta gestión. La que habíamos hablado originalmente de sacar del ostracismo, del aislamiento en nuestro municipio, y la otra, de producir el rescate de los espacios públicos. En esto nos hemos concentrado al principio.